El rescate de los juegos tradicionales es el principal objetivo del programa de acción cultural comunitaria Vale Jugar, que se realiza en los 32 estados de la República por iniciativa de la Secretaría de Cultura Federal. En el estado se implementa este proyecto en Tonalá y Tlajumulco de Zúñiga. La dinámica de Vale Jugar es muy sencilla. Se convoca a los pequeños de estas colonias o delegaciones a una mañana de actividades que incluyen juegos de lotería, rondas, cuerdas, bebe leche, canicas y otros juegos. Al terminar se les entrega un kit con un hula hula, brincapié, una lotería y una matatena, además de dulces tradicionales. Para Noticiel.mx, Luz Enrique Sánchez